A mí me gusta mucho la cultura más rescatada de los artistas, de nuestras raíces, de la cultura de la juventud, que sepan todo lo que hay en tus raíces, en diferentes etapas, como los papados, los días de la vida, todo. Estoy a la orden para eso, se lo pregunto, y muchísimas gracias por esta plática, de los que ya tengan su teléfono, que ya lo compartan en el país, pero yo se los comparto en el teléfono para compartirles la página que elabore, unas fotos muy bonitas, con el embajador, con el gobierno, con el gobernador, yo creo que vamos a sentir bien que hacemos su esfuerzo. Por cierto que le regalé un mapa de caricaturas de México, un mapa de caricaturas muy bonito, y en la parte de atrás, y a Tuxpan lo pone, y en el fincado pone el yate grana, por eso se lo regalé al embajador. Pero en la parte de atrás, este, trae texto, ¿no?, de lo que significa cada lugar, y en lo que pusieron. Y en el caso de Tuxpan pone, que se, el yate salió de Pánuco, del río Pati, y dice, ¡tomo! Y digo, están 180, está cerquita, ¿no?, 180 kilómetros. Y bueno, está difícil saber cómo es, o darle la seriedad al trato, pero bueno. ¿Y dónde consiguió el mapa? ¿Veis la feder de que fue en el Zócrano? ¿Veis? ¿O te lo venden en Sambord también? Ah, sí. Sambord y los puestos de periódico, que está viendo de frente la cárcel, de frente del lado derecho. ¿Van a la descripción? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? No, está excelente. Entonces, este... Bueno, amigo, me llamó mucho la atención. ¿Bailador de Huasteco? Bailador de campeón. ¿Campeón? ¿En qué? En el estilo y de Argencia. ¿En el estilo y de Argencia? En el curso de San Luis Potosí, en Tamuín. ¿En Tamuín? Ajá. ¿Nacido en dónde, exactamente? Sí, tu esposo. ¿Tú eres tuspeño? Tuspeño de corazón. ¿Y por qué participaste como hidalguense? Porque son estilos que cada uno se adapta. Ah, ok. Yo me escribí con eso y me adapté. ¿Más con el hidalguense? También bailo guapago, Veracruz y todos los estilos. O sea, bailas Tamaulipeco, Veracruzano, Potosino, Queretano, Poblano. Poblano. Pero tu especialidad es el hidalguense. Hidalguense y Veracruzano. Ah, ok. Así es. ¿Te presentas en algún lugar eso? Sí, aquí en la Dirección de Cultura está el grupo, su chiqueta, vale, municipal. Ok. ¿Cuándo tienes alguna presentación próxima? Este, ahorita no sabemos la verdad cuándo nos presentemos. Ah, ok. Bueno. ¿Las publican? ¿Cuándo van a estar? Sí. En el país de la Dirección de Cultura están todas las publicaciones, vales. Ok. Perfecto. Gracias.